Los diálogos Los diálogos son más importantes que lo que usted piensa. Hay novelas notables que fallan en los diálogos. Hacen los diálogos como si estuvieran conversando en una reunión de amigos. El diálogo tiene que ser literario. Ustedes van a aprender a utilizar diálogos adecuados, precisos. No que cómo estás, bien, gracia, le contestó, no, yo no sé, vas para el cine, a lo mejor. No, esos no son diálogos, son diálogos insultos. Aprenda a utilizar y haga su novela notable también por los diálogos. Hay escritores que editan los diálogos. Los diálogos son importantes en la narrativa. Cuando hablamos de diálogos, le seguimos no a un texto, sino a la conversación entre dos o más personajes. Representan las palabras que pronuncia directamente el personaje. Este estilo es el estilo directo. Proporciona credibilidad a la historia. Creemos estar escuchando la conversación de primera mano. Parece más real. Le otorga fuerza, credibilidad. Nuestra historia gana coherencia. Porque el lector escucha en su cabeza la voz de los personajes y la historia adquiere otra dimensión. A través del diálogo aportamos información al lector, tanto a nivel estilístico como narrativo. El diálogo nos permite jugar con el ritmo de la historia, adaptar a las necesidades del argumento. Otro aspecto que proporciona es otorgar suspenso al conflicto. El diálogo actúa como un hilo con tordela. Empuja los acontecimientos hacia adelante, logrando que evolucionen la historia y los personajes de la misa. En los diálogos también tenemos que tener mucho cuidado con las agotaciones, que son la intervención del narrador dentro del diálogo, ya sea para explicar o para aclarar un asunto de la trama. Las agotaciones se deben usar cuando la narración lo requiere. No puede ser antojatista. Recuerden que muchas agotaciones distraen al lector solo para aclarar, para que el lector no se confunda. Y ustedes tienen que usarla con discreción. Las características del diálogo son las siguientes. En primera instancia, el narrador desaparece. Los personajes toman el hilo conductor de la historia. El diálogo entre varios o entre dos, muy por, debe ser pertinente y necesario para construir esa estructura que evolucione la trama. La palabra que pronuncia el personaje lo retrata. El diálogo tiene que estar en concordancia con la formación y la cultura del personaje. No puedes poner a un delincuente como tú y hablar como el decano de economía de la Universidad de Panamá.